Con Bicot siempre tuvimos una relación, alguna vez hace muchos años ya hubo una unión de clubes en el Dorado que integraba Bicot con Esportivo y con Select de Montecarlo. O sea, siempre tuvimos una buena relación con la gente de Bicot y hoy llega la invitación de ellos para juntos hacer algo importante como Ciudad del Dorado, ¿no? Y los agarra bastante armados a ustedes, de gran torneo en el provincial. A nosotros nos agarra con un buen torneo, pero con mucha carga de muchos partidos durante mucho tiempo y eso no nos deja bien parados en cuanto a lo físico a lo que viene ahora. ¿Es un plantel que no ha descansado, Walter? No, porque es un plantel muy reducido, Unión Cultural es un club muy pequeño y el plantel realmente es reducido. O sea que hablar de pretemporada es una locura. No, aparte hasta la semana pasada ni siquiera estábamos. O sea, es algo que salió muy improvisado, rápido y bueno, pero contamos con chicos que están constantemente entrenando lo de Bicot y lo de Unión, pero no con una pretemporada de juntarnos y trabajar juntos que es muy importante para poder integrar como equipo a todos los chicos. Si bien no es lo ideal, Walter, me imagino para vos como técnico te gustaría arrancar un proceso de cero con pretemporada, con todo el plantel, con muchos jugadores, que lo elijas vos. Y hablabas que esto fue así de sopetón, de prepo, casi de golpe. ¿Y qué cosas pusiste en la balanza para decir, bueno, si acepto este desafío? Porque la verdad que es raro que alguien se haga cargo de algo así venido de los pelos y casi entrando por la ventana, ¿no? Claro, un poquito desde el principio de lo que dijiste que es algo irreal. Y realmente desde el fútbol a la humanidad siempre nos tenemos que manajar dentro de lo irreal. Porque la realidad es justamente en la que uno quisiera que exista, pero no existe. Entonces siempre vivimos en lo irreal porque es lo que normalmente pasa. ¿Y por qué uno acepta un desafío así? Porque amo el fútbol por sobre todas las cosas y eso es muy difícil decir que no a poder colaborar y ponerle un granito arena para que podamos tener en un torneo. ¿Y quién dice que eso no pegue a que esto siga funcionando? Esa es un poquito la idea, pero también estoy muy convencido del equipo que tenemos. Ojo, tenemos un buen equipo. Por ahí tenemos que ir creciendo despacito como equipo unido, como grupo, que por ahí cuesta unir dos clubes, tratar de que no estén separados en distintos lugares charlando, sino que integrados. Es un trabajo interesante. Pero es un desafío también interesante que hace que uno no me achique ante esta situación porque realmente me gusta. Claro. Walter, ¿y cómo va a ser la tarea de las elecciones de jugadores? ¿Cómo vas a llevar adelante esa tarea? Nosotros estamos entrenando. O sea que básicamente yo hoy tengo 22, 23 jugadores que ya tengo en la mira, que ya sé, los conozco. Aparte los conozco hace muchos años, desde muy chiquitos ya, porque dirigí muchos clubes, hice muchos exteriores y conozco la mayoría de ellos, los conozco, sé sus actitudes, sé cuáles son sus valencias, sé cuáles son sus virtudes. Entonces, un poquito trabajar sobre lo que yo quiero y aprovechar un poquito la virtud de cada uno y corregir lo que podemos de los efectos de cada uno, que ese va a tener que ser principio. No hay mucho más que hacer. Es como seleccionar hoy, trataría de ser realmente un técnico y no un entrenador, básicamente. Exactamente, ¿no?